Algunas de las características fundamentales de Clif es su fruto de color oscuro durante todo el ciclo y una producción continuada en toda la caña sin presentar ningún tipo de aborto en ello. Hoy nos encontramos en una finca de Clif, un cultivo Blue Leaf en la zona de Anija, fue trasplantada el día 20 de junio y como podemos ver se encuentra en un estado muy bueno. Dos de las características principales del fruto que encontramos son que como podéis ver el fruto es muy oscuro y cuando lo partimos y apretamos está bastante hecho, lo que aporta una alta poscosecha después de la recolección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!